El consejero electoral del organismo público local electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas, aseguró que no hay condiciones para que el Instituto Nacional Electoral atraiga el nombramiento del secretario ejecutivo. Sin embargo, dijo que se espera que sea en esta semana cuando se elija el nuevo secretario. Estamos en ejercicio de nuestra atribución y ejerceremos nuestra facultad de nombrar al próximo secretario ejecutivo. En los próximos días, como decía hace un rato, no pasará de esta semana. De igual forma, explicó que no existe la posibilidad de que el organismo pueda emitir una convocatoria pública para elegir el nuevo secretario ejecutivo, toda vez que es una atribución directa del consejero presidente. No existe previsión alguna de emitir o de sacar una convocatoria pública por el cual se convoque los ciudadanos a la plaza de secretario ejecutivo. Es una atribución directa del consejero presidente de presentar una propuesta a la mesa. Nosotros hemos pedido en el reglamento interior que el INE pide que presente una. Nosotros pusimos en el reglamento interior que debe presentar un hombre y una mujer. ¿Qué significa? Que se procure la paridad de género. El tema concreto que se ha pedido es que por lo menos se presenten dos opciones y a partir de esas dos opciones los demás consejeros podamos tomar una decisión al respecto. Hasta ahora no hay una propuesta del consejero presidente, entonces estaríamos los consejeros esperando que venga esa propuesta y en función de eso saber cuál es el sentido de nuestro voto. En ese sentido dijo que estarán pendientes de no cometer los mismos errores que cometieron al votar por Víctor Mugresuma Lobato y Alfredo Roa Morales, quienes fueron removidos por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que eso es algo que estamos revisando. Yo como consejero, mis compañeros, estamos seguros que una vez que el consejero presidente nos haga las propuestas, haremos esta revisión con lupa, como tú dices. Creo que un tercer error o una revocación en una tercera vez podría ser bastante dañino para este órgano. Informo para OYTV, Termitsel Miranda.